Tutorial para el proceso de pre-registro de la reunión ordinaria no presencial de Asamblea General. Ingresa a fei.webasamblea.com. En la parte inferior encontrarás tres pasos para hacer el proceso de pre-registro a la Asamblea. Haz clic en el botón del primer paso, Ir a pre-registro. Llena los campos requeridos como cédula de ciudadanía, correo institucional y código de familia. Recuerda que si tienes dos códigos TEN y TES, debes ingresar el asignado a TES. Luego, haz clic en pre-registro. Lee los términos y condiciones y haz clic en acepto. Luego, haz clic en el botón finaliza pre-registro. Aparecerá una ventana indicando que su pre-registro ha finalizado. Una vez hecho este proceso, llegará a tu correo institucional terminado en arrobaenglishschool.edu.co un código que será el que debes usar el día de la Asamblea para ingresar. Si deseas hacer una prueba, haz clic en prueba de funcionamiento. Se abrirá una ventana en donde debes seguir dos pasos. En el primero, debes verificar tu identidad de pre-registro ingresando tu número de documento y hacer clic en iniciar pre-registro y llena los campos requeridos. Luego, haz clic en verificar datos. El segundo paso corresponde al pre-registro, quorum, participación y votación en la Asamblea. Allí debes llenar los campos requeridos como número de documento y el código de acceso enviado a tu email institucional y por último haz clic en iniciar registro.